hola a todos muy buenas tardes les traeré la información que la mayoría no saben pero como les voy a decir van a cerrar el juego el 3 de septiembre de este año así que hay que jugar todo lo que podamos porque cuando lo cierren ya no habrá más oportunidades cerraron el bando y ahora el bando pocket que más queremos bueno en este caso les voy a mostrar mis decks espero les guste estoy usando la mod 4 la cual sólo tres cartas puedo mandar no puedo repetirlas como la mod 5 pero si tuviera la 6 que la estoy pulgando para que me la pasen que eso sería genial sería lo último que puede hacer como a mí me está costando llegar a la ral por el deck que tengo es un gran problema que no puedo solucionar nada espero que ustedes vean y comprendan le voy a quitar el audio ya lo hice para que me escuchen muy bien aquí vamos ahora si van a ver mis decks este es el deck uno de los más buenos que hay en este juego uno de los más difíciles de derrotar en este juego demonio hoy estamos jugando torneo demonio la verdad me está pasando mucho llegar al rango pero es por lo mismo porque casi no juego torneo bestia coca torre crisi son bonitos los monstruos me gustan mucho arena el de aire muy bueno ese deck guerrero bestia como ustedes ven tengo muy pocas cartas caribu y todo pero son muy buenos en realidad y a torre son uno de los mejores monstruos de los muy mejores este deck es muy difícil el tierra se ve novato pero cuesta mucho echen lector demonio como ustedes ven tengo ibis el de el cubrío al momento de empezar el turno fuego tengo Wendek fish Wendek de loki don kaiser genesis maestro zombie aurora avismermai de luz mundo serum no me gusta mucho ese deck pero lo voy a usar pal de hadas si chica ese deck maria tengo que cambiar el nombre como ven tengo un deck mario plantas tengo 5 repetias de tala sea chick como ustedes vieron tengo un verse ataque fenetico pyros me gusta mucho no tengo nada stardust estas son cartas ocultas de la reina insecto entonces no las tengo troll uno de los decks mas dificiles que han costado derrotarlo y derribarlo ha sido muy dificil guerrero muy buena muy buena en realidad este de aire como ustedes ven tengo muy pocas cartas pero muy efectivas ay si cierto se me olvido enseñar un deck donde estas donde estas guay para todo para el demonio y lo dejaré muy bien muy bien mandan kaiser un agua muy bien fire maquina hadas wing bestia plantas bestia guerrero bestia guerrero luz dragón oscuridad aire tierra tierra y fuego y fuego hemos de mandar un deck mas son buenos los decks en realidad pero los que las cartas favoritas mias son al archiemonio juego odin don kaiser gaia hasta plantita tor loki que no esta aqui pero lo meto en otro deck esperen me disculpen pero les tengo que dar la mala noticia van a cerrar el juego muchas gracias amigos muchas gracias de verdad gracias por su apoyo si tienen que comentar comenten